Saludos locones y locones, yo soy el Locom Gamer, bienvenido a este canal que siempre va a tratar de ser lo más imparcial posible Hoy les traigo un tema muy interesante, un tema también muy delicado, es sobre el hackeo de Nintendo Switch Dirán mucho Locom, vas a hablar de lo mismo, este es un tema aparte de lo que está rondando mi cabeza Quiero hablar de esto, quiero que hablemos un poco, vamos a analizar esto y vamos a debatir Porque aquí se viene a debatir, no a lanzar M, ni tampoco a contribuir con la toxicidad Si no, vamos a hablar de cosas muy interesantes, ya que no hay muchas noticias Y yo no voy a dar noticias que realmente no me interesen, mejor me centro en temas que para mi son interesantes Pues bien, antes de todo, vamos el mambo, vamos allá Muy bien, vamos a hablar de este tema, un tema muy interesante, la verdad Un tema para debatir con ustedes, para ver que piensa algo que ronda mi cabeza Todo el mundo lo sabe ya que el Nintendo Switch se ha hackeado Que ya se están jugando videojuegos pirata, que se puede jugar emuladores, que se puede usar aplicaciones de todo de todo Todo el mundo sabe también que se acerca una nueva generación Una generación que promete, según las expectativas, una evolución, un cambio más grande respecto a esta generación Que no ha sido muy grande, sino un salto más notable, habrá que ver, pero es lo que uno espera Todo el mundo espera eso, es algo, la verdad que no se puede negar Nadie espera un salto mínimo, hay gente que tiene la duda, que tiene este miedo Pero la gran mayoría espera un salto, por ejemplo, de Playstation 2 a Playstation 3 Bueno, no tan así, pero más o menos que se asemeje a ese salto Que fue grande, fue un salto bastante grande Pues bien, Nintendo se quedaría atrás, pero se quedaría tan atrás De una forma que le va a perjudicar mucho, mucho, mucho Porque hay compañías que están adaptando sus videojuegos al Nintendo Switch Imagínense que Playstation 5 y Xbox 2, los videojuegos den ese salto Nintendo Switch va a empezar a perder ese apoyo de lo que han tenido Porque hay videojuegos que si se pueden adaptar Ya saben, hacen port, les recortan aquí y allí Y lo lanzan como puede, pero hay compañías que han hecho port excelente Que se ven bien, no a nivel de PC, de Playstation 4, ni de Xbox One Pero hay que ser consciente que es también una portátil El Nintendo Switch es más una portátil que una sobremesa Y para ser una portátil es potente, es una realidad No hay una portátil que mueva los videojuegos como lo mueve el Nintendo Switch En cuanto a gráficos, en cuanto a todo, es una realidad Pueden haber móviles más potentes Pero nunca estarán a la altura en cuanto a un videojuego De lo que te puede dar un Nintendo Switch Esto es una realidad ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Muchos dirán, locón, nos estás envolviendo No, primeramente lo estoy como... Lo estoy diciendo las cosas como argumentando para llegar a donde quiero llegar De la nada sale este hackeo que ya se... Habían rumores de que Nintendo Switch tenía un fallo grande Pero estos rumores salieron desde que se lanzó el Nintendo Switch Ya como en unos meses Se decía que había un agujero Que Nintendo tenía un gran hueco que se podía hackear por aquí la consola Y tengo dudas respecto a esto Muchos dirán, ¿qué dudas tiene locón? Es algo que ronda mi cabeza Es algo como que yo lo empiezo a analizar Y cuando se lo diga ahora Muchos dirán que no Otros le van a encontrar sentido Porque es lo que me gusta Este tipo de videos me encantan Porque doy ejemplos Me gusta debatir Me gusta deducir cosas Donde muchas personas ni se lo imaginan Pues bien Puede ser Desde mi punto de vista Pensando en algo aleatorio En el sentido Que puede ser esto Puede ser que Nintendo Haya hecho el Nintendo Switch Con esta brecha Muchos me van a decir Ya el locón es un locón Con razón se llama El locón gamer Le queda el nombre Pin pum pin pan Es que es todo un loco Es un loquillo el locón Si pueden pensar eso Claro que si Ninguna compañía En su sano juicio Se va a disparar en el pie Dirán mucho Claro locón Es que nadie se va a disparar en un pie Pero si Nintendo Ha puesto esto Para un plan B En el sentido Si no sale mal la cosa Que la consola se pueda hackear Pero a la vez Es una excusa Para que una excusa Para que Nintendo quiere arriesgar Ventas de sus videojuegos Que se lo pirateen Bueno nada más no es solo La Nintendo Se la van a piratear a todo el mundo Pero de esos 20 millones Los 20 no van a piratear Van a piratear una mínima parte No todos Pero locón es Esta es la excusa perfecta Para una Switch 2.0 Una Switch 2.0 Que la gente no se lo va a encontrar raro Porque tienen la excusa perfecta De decir Es que mi consola Tiene un agujero Que ni con software Lo puedo tapar Es algo ya Interno del hack No puedo hacer nada Como que Lo veo tan esto Como como Nintendo No se iba a dar cuenta De un agujero De este tamaño En el sentido En el mismo hack Que esto es peor aún Entonces tiene un hackeo Como que no pueden hacer nada Es como un hackeo Que en pocas palabras Es Ah bueno Me han hackeado Y el hackeo que tiene Tengo que cambiar La consola Tengo que cambiar Lo que es El hackware De la consola Porque El problema Lo tiene el hackware Y esto sería Una excusa perfecta Una excusa perfecta Para que Para lanzar Una consola Más potente Ya que Nintendo Puede decir Bueno Iba a hacer una revisión Pero voy a hacer La Switch 2.0 Más potente Tipo Nintendo New 3DS Ya saben que es Más potente Que la normal Aquí cubriría Un poco Lo que es La nueva generación Que no se quedaría Tan atrás Que si hacen Una nueva Switch 2.0 Se posicionaría Igual Como esta Switch Ahora O cuando viene A ver un poquito más Y pueda recibir Esos ports Que ya quiere Porque si lanzan Una consola Más potente Una Switch Con la tecnología Que hay ahora Que tiene NVIDIA Que tiene mejores Que tiene mejores Componentes De lo que usa El Nintendo Switch Y ahora mismo Están más baratos Como el Tegra X2 O un Tegra Más avanzado Actualizado Es lo que yo pienso Es lo que yo creo Me puse a analizar Y dije Pero que esto Le ha caído Como anillo Al dedo A Nintendo Una excusa Perfecta Para lanzar Otra consola Y de aquí Agarrarse Como iba A actualizar La consola Porque ya Me han hackeado Entonces Decidí hacer Una Switch 2.0 Más potente Ya Porque Quise dar El salto Ya para No quedarme Muy atrás O en el sentido O la tecnología Va avanzando Y si lo hizo Sony Y si lo hizo Microsoft Con la Pro Y con la XXX Que no es la página Esa Si no Ya saben La Xbox One X Entonces Nintendo Puede hacer Lo mismo Pero necesita Una tapadera Y esto es Una tapadera Perfecta Yo lo veo Así No sé O es que Tienen tanta Suerte Es que Tienen tanta Suerte Porque si Hacen una Revisión Ahora La gente Le va a Caer a palos Pero de una Manera grande La gente La verdad Se molestaría Una Switch 2.0 Y esta no lleva Ni dos años Que es esto Nintendo Que mal lo has hecho Ya saben Aunque vendrán otros Y la van a defender Y van a decir No porque Sony lo hizo Y Microsoft Se lo hizo también Así que Nintendo Lo puede hacer Ya saben Se lo criticaron A las otras dos Pero aquí A Nintendo Se lo excusa Ah no Porque la otra Lo hicieron Entonces Como la otra Lo hicieron Nintendo Lo puede hacer Claro Pero Nintendo Necesita algo más Algo más Convincente Que la gente Diga Claro Es verdad La han hackeado Nintendo Necesita cambiar Lo que es Todo el Hackware De la consola Porque aquí Es que está El fallo Muchos Me van a entender Muchos van a decir Locón Tiene algo De razón Tu lógica Lo que estás Pensando Como que De repente Le cae Este hackeo De la nada Tan pronto En transición De una nueva Generación Es que esto Le cae Perfecto Esto es La verdad Como yo se lo pongo Como yo se lo estoy Diciendo a ustedes Como yo se lo estoy Planteando Como si fuera Todo planeado Es como si fuera Todo planeado La excusa Perfecta Para una Switch 2.0 Porque no puedes Venir y decir Simplemente Aquí está Switch 2.0 Y los demás Que se han comprado La consola Que van a decir No van a comprar Una consola De salida Ya Y dirían Para que voy a comprar Una consola De salida Si Nintendo A los dos años O al año y medio Ya lanza Una nueva consola Más potente Pero aquí lo tiene Justificado Con este Hackeo Como anillo Al dedo Lo con eso Es que tienen La excusa Perfecta Me han hackeado Por el Hackward Y tengo que Cambiarlo Pero de paso Hago una Switch 2.0 Más potente La hice Más potente Y no me quedo Tan atrás Como me quedaría Si me quedo Con la Switch Y hacer solamente Una revisión Más pequeña Que consuma Menos electricidad Y mejor Lanzo Una consola Más potente Y ya Y con esto Me cubro un poco De la nueva generación Entonces Es lo que he estado Pensando Analizando Que me puse A pensar Y dije Wow Es que esto Parece como Un plan B Como un plan Que Nintendo Dijo Tengo que buscar Una vía De una u otra Manera Para lanzar En un tiempo No muy lejano Una Switch Más potente Y así Amortiguar La nueva generación Es lo que yo Pienso Lo con eso Pero quiero que ustedes Me escriban En los comentarios Sé que muchos Van a decir Lo con es que Nadie Nadie En su sano juicio Va a poner una consola Que se piratee Muchas veces Por ejemplo Cuando Playstation 3 Estaba un poco atrás De la Xbox 360 De la nada Salió un supuesto Hackeo Que fue alguien Como que estaba Cercano a Sony Que hackeo la consola Fue alguien Cercano a Sony Si mal no recuerdo Porque me acuerdo De esta noticia Recuerdo que era Alguien cercano a Sony Que hackeo La Playstation 3 Y Playstation 3 Después de ese hackeo Vendió mucho más Las ventas Se impulsaron Esto también Pudo haber sido Una estrategia De Sony Porque cuando se hackeo Playstation 3 Las ventas Se acercaron A la Xbox 360 Que le llevaba Como 10 millones Ya O algo así Y se acercó mucho Luego que se hackeo Porque La verdad Todo el mundo sabe Que cuando una consola Se hackea Esto impulsa Un poco más Las ventas Si va a vender menos Vende un poco más Entonces Que nadie sabe A veces Las compañías Hacen cosas Que uno cree Que le perjudica Pero a la larga Le favorece Esto puede ser Una realidad Pero soy yo Suponiendo Sacando conclusiones Ya saben Le voy a poner Un claro ejemplo De que a veces Las compañías Se arriesgan Pierden dinero Haciendo una cosa Pero luego Es el futuro De la compañía Le ayuda mucho Coca-Cola Una vez En los 80 Estaba perdiendo De Pepsi Ya Pepsi Le había ganado Vendía más Era más popular Coca-Cola No encontraba Que hacer Que estrategia Hizo Coca-Cola Eliminó La Coca-Cola Clásica Y lanzó Una Coca-Cola Nueva La gente Empezó A extrañar La Coca-Cola Clásica Porque tú No puedes Sacar un producto De la nada Y eliminar otro Aquí se nota Que hubo Una estrategia Aunque ellos Digan que no Y cuántas ventas Perdió Coca-Cola Muchísimas Muchos Muchísimos millones Muchos Porque la gente No quería beber La nueva Coca-Cola Luego lanzó La Coca-Cola Clásica Clásica Y qué hizo De nuevo Coca-Cola Volvió A ser Coca-Cola A veces Las compañías Hacen cosas Que le perjudican Pero a la larga Le favorecen Lo con eso Cada quien Que saque Sus conclusiones Pues bien Quiero que me escriban En los comentarios Qué piensan De todo esto De lo que he pensado De lo que he analizado De las conclusiones De todo Simplemente soy yo Ya saben Esto me llegó Y lo quise compartir Con ustedes Aquí no se trata De lanzar M Que Nintendo es mala Que Nintendo esto Si no No Simplemente me llegó Esto a mi cabeza Y lo quise compartir Porque la verdad Si analizamos todo Como lo hemos hecho También con ejemplo Y muchas cosas Da a entender Otra cosa Que por un lado No es tan malo Esto del hackeo Que Nintendo Le puede sacar Mucho provecho Con esto Como ya dije Esto a largo plazo Puede ser Una salvación Para Nintendo Pues bien Quiero que me lo escriban En los comentarios Qué piensan De todo esto Aunque muchos No estén de acuerdo Y digan que estoy Super loco Pero bueno Escríbemelo En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el locón Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A bloquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye